La intro ha muerto, larga vida a la intro, larga vida a la intro Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal Bienvenidos a Pixel Lemon Adventure Lo que he empezado atrapando un garbodor, aquí lo tenéis, garbodor Lo he atrapado, digo, no sé si lo tenía, no lo tenía al final, me di cuenta Pero digo, no lo he visto mucho así que lo atrapo Y si lo tengo bien y si no, pues tampoco pasa nada Y lo he atrapado, básicamente lo he atrapado Y estoy viendo a este Stunkfish pero no me acuerdo si lo tengo Creo que sí, pero no las tengo todas conmigo Lo tengo Vale, pues... Ventisca ¡Hasta luego! Vale, pues nada, estaba mirando a ver si por algún motivo podríamos atrapar a... A Bidoff, al Pokémon que no se quiere... ¡Ah! Qué susto me ha dado El Pokémon que no se quiere dejar atrapar por nada del mundo Así que... Al final me cae hasta abajo ¿Qué le vamos a hacer? Ojo, ven aquí, anda, ven aquí Que nada, que no se atrapa O sea, que no se atrapa No, que no aparece Seguro que si sale lo atrapamos en un momento Pero... El problema está en que no sale ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! ¡Jue! Digo, ¿qué Pokémon es ese? ¡Uh! Un momento Suana ¿Qué pasa, colega? Eh... Yo no he visto... Mmm... No lo he visto mucho a Suana Perfecto Y ahora el granizo le quitará un poquito más Y lo atrapamos Ya sé que no estamos yendo en orden ¡Eh! ¡Se ha salido! Eh... Sé que no estamos yendo en orden Pero es que me da Realmente Es que me da igual Yo quiero atrapar ya Quiero ir pim, pam, pum Tomar la caballito Y pa'lante Atrapado Eso es Suena atrapado Como veis ya me he puesto a Vigoroth de nuevo Así que guay He quitado a Pichu porque... ¿Para qué? Y... Mi próximo objetivo sería que... Por favor Que Dragonite y Ditto tuvieran un huevito Y lo tenemos que decir todo en... Ditto, 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 ditto Todavía tienen corazón gris Van a tirarse aquí Y vete tú a saber cuánto Bueno Siguen ahí que les gusta un poquito más cada día Pues nada Que os vaya bien También os digo que no ha pasado nada de tiempo Porque si me voy no cuenta Desde que lo he puesto Pues me fui al pantano Estuve por ahí Y... Es que creo que no estuve por aquí mucho Nada, prácticamente Bueno, pues nada Vamos a mirar el siguiente Pokémon en la lista He dicho que no voy a ir por orden Pero vamos a ir por orden A no ser que encontremos algo No sé si marcarlo porque... Hostia, aquí Hay algunos que he atrapado Y no los he apuntado Vamos a tener problemas A saco Paco Pero bueno Creo que tenemos que atrapar al... En serio Mira, hay un Charmander Iba a decir Creo que tenemos que atrapar al conejo Efectivamente Creo... Creo muy bien Pero no... Pero no este Pero vamos que... Que... Uh... Es un conejo Pero no es este Vamos a quitar la lluvia Bueno, realmente Este no sé si lo tengo Porque claro Es posible que lo haya capturado Y no lo haya puesto Pues no ¿Puño hielo lo matas? Muy bien Pues sí que lo matas Sí Y este de aquí Es que también yo Digo yo que sé A lo mejor este aguanta Tiene buena defensa Tampoco tenía Mootsdale Vale Vale ¿Dónde sale? Tengo que ir a por... A por Luponi Y supere Luponi Eh... ¿Dónde sale más? Cool Taiga Cool Taiga, eh Es que ahora Ahora que he matado a ese Me da cosa Haberlo matado así sin más A ver Porque creo que a ninguno de estos dos Creo que tampoco los tengo Ah, pues sí A este sí que lo tengo A que a este no lo mato Hombre, los ataques Van de... Van bien para mí, ¿no? Oh, me ha dado una cinta negra Cinturón negro, perdón Eh... Este, 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 este Este creo que tampoco lo tengo, ¿verdad? Hostia, ¿el 40? No, no lo tengo ¡Venga, hombre! Y me lo cargo Era un... Le he hecho puño hielo Porque era de lucha este, ¿no? Hostito fuerte Es que está el 64 también, es verdad Pero yo qué sé Pensé que no lo iba a matar ¡Falby! Un mini Charizard Pero un mini mini ¡Oh! Otro conejo Perfecto También os digo que estamos con esta generación Y tampoco... Bueno Ahora que lo veo Salen... Ah, no Tenemos puestas todas, claro Ha salido Charizard Y han salido... Sí, sí No tengo puesto solo esta Tío, no te vas a atrapar Que no te puedo bajar la vida Bueno, puedo hacerle algo con... Vamos a intentarlo Vale Ostras Pedrín Pedrín Pedrán Cada día yo te quiero más Pedrín, Pedrín Eh... Casi Bueno, por lo menos le he dormido Y le he bajado la vida ¿Se ha despertado ya? Anda, ¿de qué me ha servido, colega? Me ha servido de una mierda Pinchar un palo Bueno Diggersby Atrapation Petation Seguimos A ver si yo que sé Con un poquito de suerte Sale algo nuevo ¡Oh! Creo que... Bueno A lo mejor lo tengo, ¿eh? Pues no, no lo tengo Digo, es que a lo mejor Lo vi al principio Y lo atrapé Pero se ve que... Mojón de pato va a ver Eh, pensaba que te iba a atrapar Muchos veréis, no, ¿eh? Así me gusta Y aquí tenemos A Mienfou también Para atraparlo Que este también lo tenemos que atrapar ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! Esto, esto sí que me gusta Capturas a Sakopako Aquí ya estamos hablando De otra cosa Bueno, vamos a Kultaiga Luxray ¿Qué os he dicho Que yo había visto Luxrays? Pues ala Ya no lo tengo que le vea Ahora a Luxio Bueno, si lo atrapó Claro Que hay que atraparlo ahora Tiranitar Eh, no le ataques Eso sí Con la Tormenta Arena Que le baje O que le atrape ya Y ya está Que te azote La Tormenta Arena Uno Dos ¡Eh! Me ha paralizado Será Perreo Es un perro realmente Uno Dos ¡Joder! Venga, hombre ¿Qué estás haciendo? Uno Dos Tres Solo era un toque más Solo era un Más ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Pavo, pollo! Tan difícil eres de atrapar, compañero Gracias Gracias por atraparse, señor ¿Cuándo sale este? Este sale de día Pues ya he perdido mi oportunidad Shiny Donfanshiny Donfanshiny, colega Vamos a atacarle Un poquito Pero sin hacerle daño Que solo el granizo le pegue Tengo otro Shiny Tengo otro Shiny Tengo otro Shiny Tengo otro Shiny Todavía no Todavía no Vamos, vamos Vamos ¡Dios! Me cargo la cámara y todo Se lo había movido, ¿eh? Ahí A ver Eh... Toma ya Ese buen Donfanshiny Iba a ir a por combi Para ver si podía atraparlo Pero un Donfanshiny Es incluso más importante ¿Me ha paralizado? ¿Qué haces? ¿No te quieres atrapar Por algún motivo? Es que está el 44 Solo he quitado un poco de vida Pero pa Hombre, no pienso Ha parado de granizar Pues a cambiar Eh... Que tengo que volver a cambiar otra vez A ver Y que la Tormenta Arena Daño no le va a hacer Ahí está Siempre hay que tener Un poquito de... De caramelo Un poquito de... ¿Pero quieres atraparte ya? Macho Donfanshiny Vente conmigo Que eres Shiny ¿Sabes? Un Donfanshiny Ole Y ole Y ole Vuelta a los Shinies El rey El dios El... Todo de los Shinies Ha regresado Yeah ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Y aprende guarda... Guardia baja Pues... Me da un poco igual ¡Sí, señor! ¡Bimba, bimba, bimba, bimba! ¡Bimba, bimba, bimba! ¡Bimba, bimba, bimba! ¡Bimba, bimba, bimba, bimba! ¡Bimba, bimba, bimba, bom! ¡Bimba, bimba, bimba, bom! ¡Signy nuevo! Tenía un sitio donde poner los Shinies ¿Dónde estaban? Aquí están ¡Mira mis Shinies! Tengo para un equipo entero de Shinies Aunque cre... ¡Ah, no! Tengo este, ¿no? No ¿Tenía un Diglet Shiny? ¿O es que murió? Creo que murió, ¿verdad? No ¿Yo no tenía un Diglet Shiny? Ah, tenía... Ah, tenía este Folagoro Es verdad, me acuerdo Pero yo tenía un Diglet Shiny Míralo, está aquí Amigos Si tengo más de un Shiny Tengo muchos más Shinies Donfan Ponte aquí No, con los Shinies ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Cúrame los Pokémon! Y hacemos de día Porque ya sabéis que no puedo dormir ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Olé! Pues... Biomas... Kultaiga Venga a ver ese conejo Kultaiga Pues hay bastante porcentaje De que aparezca Un 14%, ¿eh? Comparado con el Luxray Que he atrapado antes Que tenía un... ¿Cuánto era? Un 1 O menos incluso No me acuerdo Bueno, por debajo de 5 Es muy poco O sea que apareció bien Magnemite Uy, 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 uy Kultaiga Heals También hay un 14% Debería aparecer por aquí, ¿eh? Ah, voy a estornudar ¡Ay! 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 Lo tengo ahí ¡Puuh! Si es que sabía que venía Estaba viniendo ¡Puuh! No, Ice Plains No, 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 no Kultaiga ¿Por qué no aparece? ¿Cambiaron el spawn o algo? No creo, ¿no? Es que hay algunos Que me va a costar Porque el spawn Puede que lo hayan cambiado Y no esté actualizado En los datos Puede ser Magnemite Y la página del mod No funciona Así que estupendo ¿En serio? Tronco un 14% Y no aparece Yo creo que tiene que estar mal ¿Verdad? Y la evolución Pues supongo que no aparece La salvaje Digo yo Magnetón No Es que no está por ningún lado El maldito conejo Conejo A ver Pues no Los mocos me voy a comer Mira como Aquí el amigo ¿Podemos? Sí, podemos Adri Sí que podemos Y Virtec Yo creo que tampoco lo tengo ¿No? A Virtec 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 Si es que el granizo A él no le va a hacer daño Compañero Bueno ¿Me vas a hacer cambiar? Sin problema Cambiamos Cuchillada Bien Y sigue bajando la vida Eh Bostezo Ahora Me ataca tres veces Y luego el granizo Relajo Cambiamos A Tiranita Las cosas que hay que hacer Para poder atrapar Pokémon Necesito un Pokémon bueno Que duerma Porque Vígorod Es un bostezo además Ah bueno También mi Tiranitar Es Shiny ¿Qué narices? No le he contado A mi Tiranitar Y ya la dos también Es Shiny Por favor Pero si tenía un montón Tenía como ocho o nueve Shinies ¡Mira! Aquí estás Te está buscando todo el camino Vamos a ver si tu evolución Aparece también Me vas a traer problemas ¿Verdad? No No aparece O sea Tengo que levearle yo Con felicidad Me cago en La leche Que te parió Con felicidad Tiene que ser Y yo no me he traído Las balls Mierda Conega Mierda No lo sabía Pero ya lo he encontrado Así que ya lo atrapó Hay que atraparlo ya ¿En serio? ¿Te me vas a liberar? ¿Te me vete a liberar tú a mí? Venga Y por cierto Vigoroth ¿Cuándo piensa evolucionar? Así como Como cosa Mis Magius Mis Magius Es el siguiente objetivo Pero ¿Aparece salvaje? Yo diría que no No Con una Duston Bueno Eh Hombre A Miss Dreybus Lo tenemos seguro ¿Le evolucionamos a Miss Dreybus? Nada Lo dejamos Ya que está ahí la piedra Igual que Hodgecrow Hodgecrow también es con Duston ¿No? ¿O no? Efectivamente Pues Gleimeon 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 Y Gleimeon Aparece con un 4% Por la noche En Forest Vale Pues vamos a casa Vamos a tomárnoslo Con un poquito de calma Ahora mismo Vamos a curar otra vez Vamos a comer Tranquilamente Miro a ver si aparece Por un casual Buicel Ovidov Y se pone a llover Eso es Esto es lo que más me gusta Cuando se pone a llover Es que me mola Me Me hace sentir especial La verdad Madre mía Eh Pues Vamos a comprobarlo ¿Por qué no? Yo no entiendo Por qué Vidov Parece ser Pokémon un legendario Porque no aparece El maldito Vidov Colega Un Vidov Es que ¿Quién? ¿Qué es eso? Uy Dios mío Hay bugs Hay bugs Por todos los lados Mirad lo que hace el mapa No Ni Buicel Ni Vidov Es igual Es igual Tampoco vamos a Ernearnos Buscando más a Vidov Y a Buicel Porque es que Me parece absurdo Que estemos teniendo Todos estos problemas Por un Vidov Por un Vidov ¿Qué me he esclarado? Los nombres Por un Buicel Y un Vidov De verdad De verdad que No me lo explico Por qué no han aparecido ya Y no me explico También Por qué me cargué Aquel Buicel También También Vamos a asumir Nuestra Nuestra pequeña culpa Vamos a Biomas Vamos a Sunflowers A ver si aparece Combi Aunque creo que es pronto Para que aparezca Estoy yendo de día Porque Combi Solo aparece aquí Es que me resulta extraño Hombre Aparecerá en más sitios Pero aquí es el mejor sitio Y mira que yo lo he visto Yo he visto a Combi Y a Vespi Queen También Lo he visto a los dos Está red Está red Está outland Se liberó Vale Bueno Si es que Tengo que venir aquí De todas maneras Porque la noche Es aquí Donde aparece Pero por la noche Me cago en todo 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 no podía salir bien ¿No? Con Bi ¿Qué pasa con Combi? Con Bidoff Y con Buicel Yo no me No me lo explico La verdad ¿Qué está pasando con ellos? ¿No había por aquí un río? Yo creo que había un río Pero ahora mismo No me acuerdo Este Este río Un escuadrón Un escuadrón Much spray por ahí Vamos a por él Eh ¿Qué le hacemos? Sacamos allá a la dos Ahí está Perfecto Bueno Le hemos bajado la vida Le hemos bajado la vida Bueno Ruflet Tranquilo Ruflet Ruflet Si me gusta No Ruflet Tranquilo Si vas a volar Vuela No hagas esto Que estás haciendo Eh Mucho ¿Cómo va tu rollo? ¿Cómo va tu rollo? Yo creo que ya está bien De tonterías A ver si me voy a tener que cabrear Y os reviento la vida a todos Si es que eso la hay que Con amenazar un poquito Suficiente Suficiente Vale Vamos a ver si en el río Aparece de una vez Bidoff Mientras se hace de noche Y vamos a atrapar A Cremeo Cremeo Y luego gato gordo Gato gordo Gato gordo No vas a salir ¿Verdad? Ahora mismo Aunque estamos también en un bosque O sea Podría Podría aparecer el gato El gato Sube ¿Pero por qué no vuelas? Pues esto todo me recuerda A Pixelmon 1 Con Con el Charizard de De Fola No volaba No volaba Bueno que de todas maneras Si es que no me explico Que no haya salido ya Ni un Bidoff O sea En todos los ríos Que he buscado Vuela Vuela ¿Qué era eso? Un Mega Dengar Eh ¿A ti te puedo hacer algo? Señor ¿Tiene un momento Para hablar de nuestro señor? Arceus Vámonos Claro que sí Así es como me gusta Atrapar Del tirón Venga Se está haciendo de noche Eh Vamos a Sunflowers Plains Que ahí al lado está El bosque Y si sale Combi Bien Y si no Bueno Que le den Yo no entiendo Yo no entiendo Por qué es tan difícil Atrapar un dichoso Combi Que es un Combi Que Que no es un Pokémon Que vaya a utilizar Ecans y Gloom Vale Bueno pues ya es de noche Vamos a ver si atrapamos A Gleimeo Y lo dejamos por aquí Atrapando a ese Hombre pues es un buen momento De acabar Si lo conseguimos atrapar Claro Si no lo consigo atrapar Es un fracaso De Caterpies Que por cierto Estoy viendo aquí Que Solo tiene un 4,6 De porobabilidad Y yo no he visto ninguno En un bosque Pero bueno Yo creo que me ha aventurado demasiado Decir que Lo voy a capturar Teniendo en cuenta Que ya llevamos 23 minutos Y debería haber cortado hace 3 ¿Me he venido un poco arriba? Si Lo confirmamos Que me he venido un poquito arriba Pero Si lo atrapamos Sería tan bonito Es que vaya cagada Que bocas estoy hecho Estoy hecho en bocas Con lo fácil que hubiera sido callarme Y decir bueno Lo dejamos aquí Porque Me va a costar atraparlo Porque solo tiene un 4% Pero no He dicho venga Lo atrapo y punto Pues nada Estupendo 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 Si a mi me gusta el rollo A ver si Pero dáctil Nada Chicos Lo vamos a tener que dejar por aquí Que tengo que hacer más cosas Que no se me puede ir el tiempo Nada Chicos Nos vemos en el próximo episodio Perdón 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 Adiós Perdón